En el horario en el que se origina el incendio fuera de las instalaciones, las instalaciones están completamente paradas. No hay ningún tipo de actividad porque es el descanso del personal, con lo cual no se ha originado dentro de las instalaciones. El responsable de la planta de reciclaje y compostaje de Arona desmiente categóricamente que el fuego se iniciara en las instalaciones y señala la existencia de un punto de vertido ilegal cercano a la planta de reciclaje que ya había sido denunciado. Hace dos años venimos denunciando un vertido ilegal externo a las instalaciones. Cuando un trabajador de la empresa y yo vamos a intentar salvar dos máquinas, vemos que el fuego viene de esa parte. Y a partir de ahí fue todo correr como pudimos. Al final esto es una empresa familiar, con una trayectoria muy larga, con capital 100% canario, y estamos muy tristes de que se especule desde la prensa de todo tipo de cosas. Rodríguez afirma que las pérdidas son cuantiosas y podrían superar los 15 millones de euros después de que el fuego calcinara toda la maquinaria industrial de la planta. Un parque móvil compuesto por un centenar de vehículos industriales, cuyos esqueletos quedaban hoy al descubierto durante los trabajos de estabilización que realizan los servicios de emergencia. Un incendio que continúa generando una importante humareda en las poblaciones que se encuentran próximas a las instalaciones. Fue horrible, en mi casa el coche, la ceniza y todo eso fue horrible. Estuvo bastante mal, hoy va un poquito mejor. Fue horrible, hoy va un poquito mejor.